El convenio consiste en la utilización de un módulo del centro de salud mental que el Cabildo gestiona de manera directa, como saben ustedes, hace algo más de un año, un módulo que en estos momentos estaba ocioso en lo que a su uso se refiere y que a través de un convenio con AFA, cuyo presidente agradezco una vez más la impagable labor que viene realizando, va a permitir que sean ellos, previo pago por parte de los usuarios, las familias, como venían haciendo en la residencia Sol de Otoño, un poco más, probablemente, pero algo menos de lo que pagarían en las plazas privadas que hay en la residencia de Tías, donde se ubicará el resto, digo el resto porque aquí tendremos capacidad para acoger hasta unas 20 personas aproximadamente, por 3 meses, prorrogables hasta 6 meses, en tanto, esta solución que, insisto, es transitoria y excepcional, pues se torne en definitiva bajo cualquiera de otras fórmulas que ahora el consejero les explicará y que estamos estudiando. Yo, como probablemente no vuelva a hacer uso de la palabra, solo para contestar alguna pregunta, ya de antemano, felicito en primer lugar a la consejería que ha venido trabajando de manera intensa desde el primer momento y a fin de cuentas ha sido capaz de encontrar, yo creo que en un tiempo racionalmente rápido, en respuesta al problema que es en definitiva de lo que aquí se trata, tenemos un problema, pero también la solución y por supuesto, AFA, que una vez más ha estado ahí atendiendo a la llamada de la institución y además dando una respuesta, no desde ahora, sino desde hace muchísimo tiempo a situaciones como esta. Una solución a una situación complicada y que hemos catalogado de emergencia. Esta es una solución que hemos aportado buscando posibilidades porque estamos hablando de que había 30 personas en una situación de atención y pues fruto de esa sentencia judicial se tenía que cerrar ese inmueble. La solución definitiva de esas 30 personas ha venido pues en una respuesta digamos que variada. Hay casos en los que se han podido acoger a plaza pública, concretamente dos casos se han podido incorporar por su requerimiento sanitario al hospital insular, a la residencia anexa del hospital insular y dos casos han ido también a la plaza pública en Ammatía. Son personas que aún estando en Sol de Otoño pues tenían su espera, estaban en una lista de espera pública para plaza pública para plazas de mayores y les ha correspondido por su digamos posición en la lista. Luego han habido 7 casos que se han acogido a la plaza privada en Ammatías. Y el resto, estamos hablando de 20 personas, le hemos ofrecido esta solución. En Lanzarote no hay plazas privadas legales para el acogimiento de estas personas mayores y por lo tanto lo que hemos hecho es para solventar esta situación, hemos cedido de manera provisional y ante esta situación de emergencia un espacio público, un espacio que está en la unidad de rehabilitación psicosocial, todos la conocen como la residencia de salud mental, por un tiempo determinado. Tres meses, prorrogable a otros tres meses y de alguna manera para dar respuesta a esos casos que no tenían otra opción en la isla, como ha dicho el Presidente. Bueno, pues es la solución que hemos considerado, hemos planteado esta posibilidad a AFA Lanzarote. Ellos han digamos que cogido el testigo, han cogido el reto, son una entidad que tiene un prestigio importante en la isla de Lanzarote, son una entidad sin ánimo de lucro, una ONG, y sobre todo porque su defensa de los derechos de los mayores pues siempre ha estado como vanguardia. Y bueno, pues esta es la información que teníamos que dar y bueno, pues ante cualquier pregunta que quieran hacer, pues estamos a su disposición. Pero un poco ese era el planteamiento de hoy, anunciar esta resolución definitiva de un problema que aunque el Cabildo no tuviera una responsabilidad directa en el mismo, sí entendíamos que son personas que se han encontrado en una situación de falta de atención y ante eso pues damos esta respuesta. Yo también quiero pues en estos momentos agradecer especialmente a AFA y a su presidente Manuel Ruiz pues la colaboración y ponerse al lado de las administraciones para intentar dar una respuesta. Desde este momento hemos empezado en el centro de Llanas Cabreras, el equipo técnico va a recibir a las familias, vamos a realizar en primer lugar una pequeña toma de contacto y una valoración porque no conocemos a los usuarios, nos falta conocer bien su perfil y por supuesto tampoco conocemos a las familias. Hoy vamos a realizar 11 entrevistas y procederemos a partir de mañana a la incorporación de los primeros usuarios en este centro que nos han buscado de alguna manera para poderlos atender. mañana ingresarían 5 usuarios, al día siguiente el miércoles ingresarían otros 5 y así hasta completar el total hasta el día del viernes y a partir de allá pues a trabajar como venimos haciendo en el centro de día solo que ahora pues será una residencia. No es lo mismo trabajar con un grupo por la mañana, tarde, regresen a casa y ya nos desentendemos. Ahora es 24 horas. Nosotros desde nuestra asociación pues vamos a luchar por dar la mejor respuesta como la que venimos haciendo en Las Cabreras y creo que el ánimo de todos, por lo menos la directiva, ahora sí, están todos conmigo, que me apoyarán en todo por supuesto y esperemos que todo sea positivo, por supuesto con el contento de las familias. Esta solución fue llevada a la Comisión Informativa el pasado viernes y fue aprobada por la unanimidad de las fuerzas políticas que componen la corporación y obviamente cuenta con los informes jurídicos tanto de secretaría como de contratación para la suscripción del convenio que no tiene coste para el cabildo, dicho sea de paso, más allá de la puesta a disposición de las instalaciones y el agua y la luz. Yo no sé si hay 20 o hay más de 20, no lo sé. Nosotros vamos a atender a este grupo, a 20. Entonces en estos cuatro días, empezando mañana, estarán todos, hasta el viernes, el viernes estarán todos ya. No hemos podido todavía estudiar los casos. Por eso hemos empezado hoy las entrevistas con las familias. Hoy veremos a 11 familiares y mañana se verá el resto. Entonces hay primero una toma de contacto. Nos gustaría por supuesto también conocer a todos los usuarios. Va a ser difícil porque si alguno está en silla de ruedas, transportarlo al centro va a ser complicado, pero ya lo veremos en su momento en la residencia. Pero sí es fundamental conocer a la familia, un poquito de la historia, aportar la historia al médico. Y a partir de ahí le hacemos una valoración y conocer un poquito el estado en que se encuentra, el perfil. Y a partir de ahí, pues a trabajar, claro. Me comenta el consejero, perdón, que está previsto el viernes esté totalmente desalojada la residencia. Bueno, de momento estamos barajando la posibilidad de personal auxiliar que sean entre 11 y 12. Estamos haciendo números todavía, porque con ese dinero que se va a cobrar, y ya ha dicho que es privado, tenemos que sacar la cantidad al céntimo. Aparte, pues, tendremos una enfermera, media jornada, y contaremos también con apoyo del personal que el mismo centro ya tiene ahí contratado, el personal del cabildo, y personal de limpieza. Pero vamos, la atención directa la van a tener principalmente las auxiliares, entre 11 y 12. Personal técnico contaremos con dos personas. En la residencia es Julio Santiago, digo por hacer honor al nombre que parece que se lo pusimos. Julio Santiago de Salomental. Actualmente, en esa residencia empezó a operar, digamos, con normalidad en junio del año pasado, y actualmente hay 8 personas que residen allí, 8 personas en régimen de residencia, y 2 casos de estancia diurna. Por eso, es por lo que se prestaba a que esta solución provisional fuera posible en ese inmueble, porque de las 35 plazas que tiene contemplada esa unidad, solo se estaban ocupando de manera residencial 8. Es decir, había 3 módulos, y solo estamos ocupando 1. El perfil de usuario en esa residencia son personas con una enfermedad mental crónica, ¿vale? Esquizofrenia en su mayoría de los casos. Pero también, sobre todo porque el personal así lo ha entendido, vamos a hacerlo compatible. Si no fuera posible la compatibilidad de la convivencia de las personas que allí están con este grupo nuevo que se va a incorporar, pues no se habría planteado, ni se habría planteado esta posibilidad. Por lo tanto, sí que dejar claro desde el Cabildo que las previsiones, el funcionamiento, el día a día de la unidad de salud mental, no va a haber en ningún caso modificada, pues su funcionamiento y sus planes de futuro. Porque tenemos 8 usuarios, por dos razones. Primero, porque la contratación de personal, pues se ha hecho reubicando personal del propio Cabildo, no se ha hecho ni una contratación para que ese espacio funcione. Y luego, en segundo lugar, pues también se hace complejo y difícil ponerlo en marcha. Pero ya les digo que vamos a mantenerlo siempre en esa convivencia. Lo hacemos por pura prudencia porque nosotros estamos dando un apoyo, una ayuda a una situación de emergencia que se ha dado en Lanzarote. Dentro de tres meses se pueden plantear soluciones como el mismo inmueble, la residencia Sol de Otoño, pues parece que hay serias posibilidades de que se pueda legalizar, de que se pueda poner en funcionamiento. Por lo tanto, la primera opción que tendrían estos mayores es volver otra vez a la residencia en la que estaban y en la que han tenido que salir porque no cumplía una serie de condiciones que para operar como residencia legal eran necesarias. Si esto fuera posible, pues la primera opción sería que regresaran a esa residencia Sol de Otoño. Creemos que tres meses es un plazo razonable para que eso se pueda acometer, más cuando el inspector del gobierno de Canarias ha manifestado que no como centro sociosanitario, pero sí como alojamiento para mayores, pues tiene bastantes posibilidades de conseguir su acreditación, que es por lo que ahora me imagino que se intentará. Claro, eso es un ámbito de ellos, de privado. Sé que hay interés en habilitarla, pero no sé quién es el que va a encabezar esa habilitación, si es el mismo director, otra persona, otra entidad, la verdad que eso sí que no lo sé. El Cabildo no es quien tiene que gestionar esa parte y lo que a mí me han informado por parte del gobierno de Canarias es que tendría muchas posibilidades de acreditarse como alojamiento de mayores, pero la verdad que no sé en qué momento está ese támito. Nosotros hemos dado ese margen de seis meses, creemos que en seis meses se dé alguna ya solución definitiva a este problema, ya sea con esa residencia, ya sea porque los familiares deciden optar por otras opciones de atención a estos mayores o... O que logramos habilitar nuevas plazas públicas en las actuales de residencia, creo que algunos de ellos entrarán porque lo tienen solicitado en las plazas públicas por la rotación que se produce, porque el centro de respiro familiar pudiera dar cobertura a algunos de ellos si fuera necesario, porque es otro centro que está aún sin terminar, precisamente respiro familiar para la enfermedad de Alzheimer en este caso, en fin, hay un abanico de posibilidades que esperamos que en estos tres o seis meses ofrezcan una solución distinta. Si nos vamos a guiar por lo que hemos visto en las imágenes, hay imágenes que impactan como en cualquier medio que nos puedan ofertar. El mero hecho de que todos creo que las hemos visto nos puede alertar y llegar a pensar si realmente es lo que hemos visto. Si es así, tal cual se ha visto, pues se podría decir que no es lo correcto, que ha habido maltrato. Pero claro, si ha habido manipulación, como también hay otra parte, otro sector, que lo comenta y lo pregona, eso ya es cuestión de que la justicia lo aclare. Vamos a ver, el cabildo y a cualquier persona con un elemental sentido común, si la residencia cumple con las condiciones para ser autorizada, cosa que parece ser no cumple y es por eso que tiene una sentencia de cierre, el cabildo por lo que está preocupado, en todo caso, ahora que se conoce la situación, es porque se abra, aunque no sea su competencia, con todas las de la ley y cumpliendo con lo que la norma establece para obtener la licencia de apertura, si así es, si así es, la preocupación del cabildo al menos, y entiendo que la de cualquier persona, se disipa en la medida que cumple con las condiciones que establece la normativa para la apertura de un centro de esta naturaleza, obviamente, si se hubieran producido malos tratos, lo que tienen que dejar es de producirse, y supongo que eso sí que nos preocupa a todos, pero la verdad es que no entiendo el sentido de su pregunta, sigo sin entenderla. O sea, el cabildo plantee como una posibilidad, una posibilidad que esa residencia regularice su situación, acometiendo las inversiones, las infraestructuras, las licencias, las titulaciones, todo lo que la norma establece, es que el cabildo contemple eso como una posibilidad, que usted lo interpreta como lo que a nosotros no nos preocupa, lo que ahí pasa, la verdad, o como una posibilidad, la verdad es que no se entiende muy bien la pregunta, pero es que el cabildo no tiene que responder a eso, esa no es una competencia del cabildo, las personas tienen que responder personalmente o penalmente por sus actos, sí, sí, pero quien no tiene una licencia legal y acomete una actividad legal, el cabildo no puede más que observar y dar por buena la apertura de una instalación con una licencia que cumple con toda la legalidad, no hay más que hablar al respecto. Sí, yo simplemente aclarar que no podemos mezclar y confundir a los ciudadanos, lo hemos dicho y lo hemos repetido, y me gustaría que los medios de comunicación pues también lo tuvieran claro. Aquí hay dos cuestiones, una cuestión administrativa, por la que se ha cerrado esta residencia, cuestión administrativa, y ha habido un programa de televisión que ha emitido unas imágenes donde se hacen unos supuestos malos tratos y comportamiento vejatorio hacia estos mayores, y eso se va a dictaminar en sede judicial, pero lo que no podemos es mezclar las dos cosas, ni nosotros podemos aventurar si van a ser esos cuidadores los que estén otra vez trabajando bajo esa dirección o no, lo único que decimos es que la residencia como tal, en sus deficiencias administrativas que le llevaron al cierre, son corregibles, y parece que hay voluntad de que se corrijan por parte, no sé si del operador actual o de otro, ¿vale? Pero que tengamos claro, claro que una cosa es las deficiencias administrativas por las que se cerró la residencia, y otra son las cuestiones de supuestos malos tratos que se van a dictaminar en sede judicial, y por supuesto no nos corresponde a nosotros valorar si son o no constitutivas de delito esos comportamientos, esas conductas. Entonces, después del viernes que les notificamos esta solución, mucho mejor. Hasta el viernes, en una angustia y en una incertidumbre absoluta. Y agradecidos de la colaboración, tanto del Ayuntamiento de Tía, como del Gobierno de Canarias, como del Cabildo, que le hemos ofrecido esta opción, porque no es más que un ofrecimiento de otra opción, donde ellos la pueden elegir o no, pero hasta el viernes no tenían esa posibilidad de elección. Entonces, las familias están tranquilas y están, pues, bueno, pues, ya te digo, muy satisfechas de esta incorporación, porque además han visto las instalaciones, son unas instalaciones dignas, unas instalaciones de muy alto nivel, y que yo creo que reúne todas las garantías de un centro, bueno, pues, sociosanitario, como digo, de primer nivel, ¿no? Llegar a mayor, y además con demencia, es triste, empezando por ahí. Y los años venideros, que ya estamos llegando, como quien dice a ellos, porque la población mayor se ha disparado, y se está dando de que dentro de unos 10 o 12 años, pues, casi se va a duplicar la población mayor, y muchos de ellos con demencia. Si consideramos la estadística, dice que aproximadamente el 10% de las personas que superan 65 años, contraen demencia. Y de ellos, de ese porcentaje, el 60%, más o menos, será Alzheimer. Entonces, vamos a tener una cifra bastante elevada. Problemática a nivel social, para la atención a los mismos, y dada la situación de crisis que estamos viviendo, no solamente en este país, sino en Europa, pero además en España, pues, no hace falta que lo comente, todos sabemos lo mal que estamos, la situación se pone fea. Porque hemos de hablar, no solamente de centros de atención, tanto de día, como de noche, como de residencias, de respiro familiar, o residencias de larga estancia, o media estancia, va a hacer falta más. Pero también hay que pensar en el servicio a domicilio. Hay muchas personas, que por la razón que sea, su familia quiere atenderlo en casa. Pero llega un momento en que no es suficiente el trabajo que día a día, y 24 horas, es la persona que más lo atiende, que puede ser su cuidador informal, ¿no? La persona puede ser un familiar, el cónyuge, un hijo, un nieto, alguien que lo cuide, ¿no? Pero hay un momento en que no puede más. Entonces, hay que pensar en un apoyo, una ayuda, contratar a una persona. Y ahí está la administración, que también le da una respuesta. Crear este servicio como corresponde. En este momento, aquí en la Torote, está dando una respuesta ya bastante buena. desde las instituciones, cabildo, ayuntamientos, y nosotros mismos, la asociación, también. Pero no es suficiente. Y me explico. El primero hecho de que, por ejemplo, Aza Lanzarote, desde el año 96, que empezamos en esta andadura, mucho antes de que el centro de las cabreras abriese puertas, centro del cabildo insular, como hayas conocido, por dos años antes, nosotros empezamos ya a trabajar en domicilio. Y seguimos trabajando en domicilio. Problemática. No hay dinero suficiente para dar la atención que corresponde. Hay muchas familias que nos llaman y nos dicen, sí, tengo la atención, viene a mi casa una persona, una hora, hora y media, a veces dos. ¿Y qué pasa con el resto de las horas? El día tiene 24 horas. Y hay familias que necesitan mejorar este servicio. Porque no es suficiente dos horas. Hay comunidades donde el servicio a domicilio se ha llegado, y se está llegando, aunque ahora ya casi no lo podré afirmar, porque están las cosas muy feas, pero se están dando hasta el año pasado servicios de seis horas en domicilio. Entonces, esto es un servicio que hay que mejorarlo. ¿Cómo? Pues vamos a ver la varita mágica donde la conseguimos. En Europa está dando muy buena respuesta a este servicio. Hay sitios donde la atención en el domicilio, pues sí, seis, siete, ocho horas, perfectamente. Es decir, que esperan unos años bastante crudos. Aparte de que, como he dicho, pues hace falta mejorar los centros, los que tenemos ampliarlos, y dar mejor servicio cada día. Por supuesto que sí. Yo si me permito añadir, siempre es deficiente en esta materia, la investigación de servicios públicos. Que estamos infinitamente mejor que hace dos años, porque se han ampliado las plazas públicas con mucho, en ARIA hasta el 100%, el año pasado, en TIA se ampliaron, se acaba de entregar el centro de respiro familiar, aunque no se ha habilitado precisamente al cabildo de Lanzarote. Y en definitiva presentamos, según me informa el consejero, el mejor ratio de plazas públicas por población de las siete islas. Está en Lanzarote. ¿Qué suele de consolarnos? Consolarnos no, porque puedo insistir, es insuficiente, pero sí nos permite, al menos relativizar ese déficit, y como me gusta decir, poner en valor el esfuerzo que ha hecho la institución en los últimos dos años en esta materia, conjuntamente con el gobierno de Canarias, en la isla de Lanzarote. La única valoración es aclarar que no es un comunicado que saliera desde el cabildo, porque no es la opinión del cabildo, sino que simplemente lo que se hizo fue facilitar el contacto con los medios de comunicación por la costumbre que tenemos y el conocimiento que tenemos de todos los medios. Pero quizás se confundió en que pareciera que era un comunicado del cabildo. No es un comunicado del cabildo, es un comunicado de la familia, que, bueno, pues legítimamente han dado su opinión y su parecer con respecto a este tema. Y simplemente lo que hizo el cabildo fue facilitar el acceso a los medios. Es la opinión de esa familia y, por lo tanto, pues bueno, queda en el ámbito de esa familia, además, si van a emprender acciones legales o no, en eso, pues la verdad es que ni tenemos por qué opinar.